Hola, mi nombre es Millie y soy bibliotecaria en las bibliotecas del condado de Hillsborough County. Hoy vamos a estar hablando de un servicio muy conveniente para estos tiempos en los que se recomienda no salir de casa. Hoy vamos a aprender cómo descargar libros o audio digital gratis. Primero que nada, necesitamos una tarjeta de las bibliotecas del condado de Hillsborough County y un número PIN o contraseña. Si ya tienes una tarjeta de la biblioteca, la contraseña es los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono. Si no estás seguro cuál es tu contraseña, puedes llamar al 813-273-3652 para verificar tu número, para cambiarlo si tienes un número de teléfono nuevo. También, si todavía no tienes una tarjeta de la biblioteca de Hillsborough County, puedes llamar al 813-273-3652 para saber cómo aplicar para una tarjeta. Si ya tienes tu tarjeta de la biblioteca, entonces estamos listos para comenzar. Bueno, para descargar libros gratis usando la tarjeta de la biblioteca, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro browser o buscador e ir a la página de la biblioteca que es hcplc.org. Una vez en la página de la biblioteca, podemos cambiar el idioma de la página al español para que se nos haga más familiar la búsqueda. Para eso, podemos movernos a la parte izquierda de la pantalla o de la página y hacer un clic en donde dice My Account. En la próxima página, vamos a movernos un poco hacia la derecha y hacia abajo hasta donde dice English y vamos a hacer un clic en English. La próxima página que vamos a ver nos permite cambiar el idioma y vamos a hacer un clic en español. Una vez en esta página, en español, podemos fijarnos en la cinta azul al tope de la página donde dice Descargas y vamos a hacer un clic. Y luego vamos a hacer un clic en la aplicación que se llama Overdrive. Overdrive es una aplicación que podemos descargar en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas o en nuestros computadores y que está disponible para el sistema operativo iOS, Android y Windows. Puedes descargar la aplicación Overdrive yendo a tu App Store o tienda de aplicaciones favorita. En este punto, también puedes cambiar el idioma de esta página yendo al tope de la página donde está la palabra English y haciendo un clic hasta que aparezca la palabra español y luego vas a hacer un clic en la palabra español. En esta página también puedes obtener más información sobre la aplicación Overdrive que también se conoce como Libby. Si quieres obtener más información, vas a hacer clic en el enlace que dice Obtenga más información y así podrás saber un poco más sobre cómo descargar esta aplicación en los diferentes sistemas operativos. Bien, lo próximo que vamos a hacer en esta página es clic en la palabra colecciones que está en la parte superior izquierda de la pantalla y luego vamos a hacer un clic en la palabra español. Así, en la próxima página vamos a poder ver todos los materiales disponibles en audio digital o audio books y ebooks o libros electrónicos en español. Estos están todos organizados en diferentes categorías como audio digital, audio book, ebooks o libros electrónicos en general, grandes lecturas, misterio, romance y biografías. Si quisieras ver todos los títulos incluidos en una colección, puedes hacer un clic donde dice Ver todos y ahí vas a poder ver todos los libros disponibles en esa categoría en particular. Siempre que el libro diga Disponible en el tope significa que este libro está disponible para ser descargado. En Overdrive puedes hacer una búsqueda por título, por autor o palabra clave. Digamos que quieres practicar tu inglés o aprender más vocabulario. Haz un clic en Buscar y escribe tus palabras de búsqueda. Luego vas a ver tus resultados. Todo lo que esté disponible significa que puedes descargar a tu teléfono, a tu tableta o a tu computador y comenzar a usarlo. Digamos que estás buscando a tu autor favorito. Haz clic nuevamente en la palabra Buscar. Vamos a borrar la búsqueda anterior y buscamos por el autor favorito. Y estos son todos los títulos disponibles por esta autora de tantos favoritos. Todos los que digan lista de espera son los libros que no están disponibles en este momento. Pero todos aquellos que estén disponibles puedes descargar usando tu aplicación. Digamos que estás buscando tu libro favorito. Otra vez hacemos clic en Buscar, borramos la búsqueda anterior y escribimos el título del libro. Como aparece disponible, eso significa que estamos listos para poderlo prestar. Así que hacemos un clic en Pedir prestado. En la próxima pantalla vamos a necesitar escribir nuestra información. Lo primero que necesitamos es el número de nuestra tarjeta de la biblioteca. Necesitas escribir todo el número que aparece bajo el código de barras y que empieza con los números 21667. Y luego vas a necesitar tu número, PIN o contraseña, que son los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono. Luego vas a hacer un clic en Iniciar sesión. En la próxima ventana que aparece, vas a hacer un clic en Pedir prestado. Fíjate que también nos dice por cuántos días podemos tener el libro prestado. Podría prestarse también por siete o por catorce días, si lees muy rápido, pero usualmente lo prestamos por 21 días. Y luego puedes hacer un clic en Pedir prestado. En la próxima ventanita que aparece, te da la opción de leer el libro en una aplicación Kindle. Lo puedes leer en el navegador de tu computador o puedes descargar el libro electrónico o iPhone. Y eso también va a ir a tu computador. En este caso vamos a hacer un clic en Leer ahora en el navegador. Y aquí está tu libro listo para leer. Solamente haces un clic para adelantar las páginas. Para manejar tus préstamos en Overdrive, puedes hacer un clic en Mi Cuenta y luego en Préstamos. Y ahí podrás ver todos los títulos que tienes prestados. Si quisieras devolver alguno de tus libros que tienes prestados, solamente haces clic en Devolver y así el libro ya no estará en tu cuenta. En ese mismo lugar, puedes verificar por los títulos que tengas esperando. Si es que has pedido alguno y estás en una lista de espera, puedes tener una lista de deseos de los títulos que quisieras leer más adelante. Puedes tener títulos calificados, recomendaciones y un historial de lo que has leído. También puedes configurar tu propia cuenta a tu gusto. En este otro ícono, también vas a poder ver qué préstamos tienes. En el ícono de la campana, es para tus notificaciones. Bueno, y ahora a disfrutar de tus libros electrónicos. Y recuerda, que para más información o si tienes alguna pregunta sobre cómo descargar libros electrónicos gratis con tu tarjeta de la biblioteca, llama al 813-273-3652 o visita la página de la biblioteca en hcpbc.org. ¡Hasta la próxima!